En Balsicas, los negocios son centenarios. ¿La barbería que fue fundada en qué año? En 1837. Porque entonces eran barberías, ¿no? Correcto. Creemos que somos la quinta generación, la cuarta seguro, pero queremos que volvamos la quinta. Y son centenarios, por la actitud de la gente. Y ser positivo, no negativo. Siempre positivo. Balsicas, tierra de buena gente y de fantásticos melones. Oro Molío, el martes a las 10, en las 7. Y si te descuidas me metes fuego en el ojo. Si te descuidas me metes fuego.